Hemos llegado aquí al parqueo del Cloudland Canyon State Park, al norte de Georgia, casi en el límite con Tennessee. Estamos aquí estudiando el mapa, vamos a estudiar por dónde es que podemos llegar a los observatorios del cañón y la cascada. Estamos aquí parqueados, este es un parqueo gratis, familiar, pero si tú quieres te puedes traer tu trailer. Vean cómo la gente instala su tiendita y se quedan a dormir de un día para otro. Ven, allá, trailers, trailers, hay estacionamiento para trailers. Y ustedes saben que dentro del trailer, tú puedes tener tu casa, tu segunda casa.